La policía municipal de Humán ¿Qué tal? Olímpate el limpasado. Esto va a ser activo. Efe, Efe... Efe... No, 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 no. ¿Todo la semana completa, Efe? Sí. No me jame, amigo. De lo contrario, ya te ayudé demasiado. Efe, pero no chamemos el lunes también. Si entiendo, puro cholas. ¿Se entiende, puro cholas? todos están tomando, sin quedar ensinado yo no pierdo nada no, tampoco la familia que va a comer? hay que pensar no hay que pensar la familia también jefe 50 putas? y la federal? no, no, no bueno, van a fletar, van a fletar y van a subir a uno a otro no, no 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 no